La Secretaría de Comunicaciones y Transportes invertirá más de 10 mil millones de pesos en el puerto Lázaro Cárdenas durante este 2014. El anuncio lo dio a conocer el coordinador de puertos y marina mercantes de la SCT, Guillermo Ruiz de Teresa, posterior a la presentación del Plan Nuevo Michoacán, el cual buscará mejorar la economía y el desarrollo de la entidad. Es una inversión en primera instancia de más de 10 mil millones de pesos. Estamos haciendo varias áreas nuevas para que pueda crecer el puerto. El puerto manejó el año pasado el orden de los 33 millones de toneladas y lo que tratamos es llevarlo en primera instancia a más de 50. Estas nuevas inversiones, tanto en las nuevas terminales como en el equipo de las terminales, nos van a permitir ser un puerto muy, muy eficiente. Además, vamos a plantear desarrollar una zona industrial, como seguramente lo oyeron, que eso nos permitirá que los productos que vengan al puerto tengan un lugar donde se acaben de manufacturar y entonces se puedan mandar al extranjero ya con un valor agregado. Guillermo Ruiz de Teresa, quien fue designado enlace de la SCT en Michoacán por el titular de la dependencia, Gerardo Ruiz Esparza, precisó que esta inversión generará riqueza en la zona y por consiguiente se crearán empleos. Bueno, sí, todos estos, primero esta inversión trae un número importante de empleos directos en la construcción, pero eso no es lo importante. Lo importante es que la mano de obra que van a generar la infraestructura, sobre todo en la zona industrial y en la zona logística, son empleos ya permanentes, no nada más en el momento de la construcción. Creo que esto a esta zona va a generarle riqueza y además va a permitir que muchos jóvenes que están saliendo de la universidad tengan a dónde canalizar su conocimiento y su educación. Por instrucciones del secretario de Comunicaciones y Transportes, adelantó que cada dos semanas estará en Michoacán, para dar seguimiento y coordinar con el Gobierno del Estado todas las acciones y obras que se realicen en esta materia en la entidad. Para Nuestra Visión Noticias informó Raúl Saneli.